Hola, ¿qué tal? Soy Gustavo Falcón y en Tarde Pero Sin Sueño también nos gustan las payasadas, así es que no te puedes perder este programa con Leito. La vamos a pasar extraordinariamente bien. No te lo pierdas. Aquí nos esperamos, eh. Tarde Pero Sin Sueño. Y saludos para mi mamá. ¿Pero?